Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal Diseccionando tu Mente. En el vídeo de hoy veremos una función ejecutiva fundamental para adaptarnos a los cambios. La flexibilidad cognitiva. En primer lugar, hay que explicar qué es eso de la flexibilidad cognitiva para poder mejorarla y beneficiarnos de sus bondades aplicadas a la vida diaria. La flexibilidad cognitiva es una función ejecutiva que se refiere a la capacidad de cambiar eficientemente entre diferentes ideas o tareas mentales, así como de adaptarse a nuevas situaciones. Es una habilidad clave para el funcionamiento cognitivo y se considera una parte importante de la ejecución de procesos mentales complejos. La flexibilidad cognitiva permite a una persona ajustar su pensamiento y comportamiento según las demandas cambiantes del entorno. Cuando se habla de flexibilidad cognitiva como una función ejecutiva, se refiere a la capacidad de modificar la forma en que pensamos o actuamos en respuesta a nuevas situaciones o información. Un buen desempeño en la flexibilidad cognitiva está relacionado con una mayor capacidad para resolver problemas, aprender de nuevas experiencias y adaptarse a entornos variables. Por ejemplo, cambiar de una tarea a otra de manera eficiente, adaptarse a un nuevo enfoque en una tarea específica o ajustar estrategias cognitivas en función de las demandas cambiantes. A continuación veremos ejemplos concretos de esta capacidad. Imagina que estás trabajando en un informe en la computadora y de repente recibes una llamada importante. La flexibilidad cognitiva te permitiría interrumpir tu tarea actual, cambiar tu enfoque mental hacia la llamada y luego regresar eficientemente a la redacción del informe después de haber manejado la llamada. Supongamos que has estado resolviendo un problema matemático utilizando un enfoque específico, pero te das cuenta de que hay una forma más eficiente de abordarlo. La flexibilidad cognitiva te permitiría ajustar tu enfoque y adoptar la nueva estrategia para resolver el problema de manera más efectiva. Si estás preparando un examen y te das cuenta de que la estrategia de estudio que has estado utilizando no está siendo tan efectiva como esperabas, la flexibilidad cognitiva te permitiría ajustar tu enfoque de estudio, adoptar nuevas técnicas o cambiar la manera en que organizas la información para mejorar tu rendimiento. En un entorno laboral, la flexibilidad cognitiva es crucial para adaptarse a cambios en las políticas de la empresa, la introducción de nuevas tecnologías o la reestructuración de equipos. Poder ajustar rápidamente las estrategias de trabajo y pensamiento es esencial en estos contextos. Durante una conversación, la flexibilidad cognitiva se manifiesta cuando puedes cambiar de tema de manera fluida, seguir el hilo de la discusión, adaptarte a diferentes perspectivas y responder de manera apropiada a la evolución del diálogo. Estos ejemplos ilustran cómo la flexibilidad cognitiva permite a las personas adaptarse y cambiar de manera efectiva en diversas situaciones, lo que es esencial para el funcionamiento eficiente en la vida diaria. Pero, ¿cómo podemos mejorar esta importante función ejecutiva? En efecto, la flexibilidad cognitiva es una habilidad que puede ser desarrollada y mejorada a lo largo del tiempo. A continuación os dejamos algunas estrategias que pueden ayudar a fortalecer esta función ejecutiva. Practicar la resolución de problemas variados, enfrentarte a una variedad de problemas y desafíos te obliga a adaptar tus estrategias de resolución. Puedes abordar rompecabezas, acertijos, o problemas de lógica que requieran diferentes enfoques para encontrar soluciones. Cambiar rutinas diarias, realizar actividades cotidianas de manera diferente de vez en cuando puede estimular la flexibilidad cognitiva. Por ejemplo, podrías tomar una ruta diferente para llegar al trabajo o cambiar el orden en que realizas tus tareas diarias. Aprender nuevas habilidades, aprender algo completamente nuevo, ya sea un idioma, un instrumento musical, o una actividad física, desafía tu cerebro a adaptarse a nuevas demandas cognitivas, promoviendo así la flexibilidad mental. Juegos de estrategia, juegos que requieren planificación y adaptación, como los juegos de mesa estratégicos o los videojuegos, pueden ser excelentes para mejorar la flexibilidad cognitiva. Estos juegos estimulan el pensamiento estratégico y la capacidad de ajustarse a cambios en las reglas o en la situación del juego. Meditación y Mindfulness. La práctica de la meditación y el Mindfulness puede ayudar a desarrollar la conciencia del momento presente, permitiéndote observar tus pensamientos de manera más objetiva. Esto puede contribuir a una mayor flexibilidad cognitiva al ayudarte a reconocer y cambiar patrones de pensamiento inflexibles. Exponerse a nuevas experiencias, probar cosas nuevas y exponerte a diferentes entornos culturales o sociales puede desafiar tu forma de pensar y fomentar la adaptabilidad. La exposición a la diversidad puede ampliar tu perspectiva y mejorar tu capacidad para ajustarte a diferentes situaciones. Entrenamiento cognitivo. Algunos programas de entrenamiento cognitivo están diseñados específicamente para mejorar funciones ejecutivas, incluida la flexibilidad cognitiva. Estos programas suelen utilizar ejercicios y tareas diseñadas para desafiar y fortalecer la capacidad de cambiar de pensamiento de manera efectiva. Recuerda que la clave está en la consistencia y la práctica regular. Estas estrategias pueden ser adaptadas según tus preferencias personales y estilo de vida, pero la idea es desafiar tu mente de manera continua para promover el desarrollo de la flexibilidad cognitiva. Sin más que añadir y esperando que os haya gustado el contenido os emplazamos para próximas citas y os deseamos la mejor de las suertes en vuestro camino hacia la excelencia mental. Y recordad siempre que con voluntad todo se puede. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!